No mi gente como están en este video les traigo más noticias buenas para el entrenador Hugo Pérez Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Dejes tu like y tu comentario con respecto al tema Vamos camino a los 7000 suscriptores les agradezco mucho el apoyo Y es que mi gente el día de hoy por la mañana la cuenta oficial de la selecta publicaba dos fotos Ya en un video anterior les hablé que Eric Calvillo ya estaba de vuelta Pero también dieron a conocer que el defensa central Eric Zabaleta ya está con nosotros Ya está en el grupo trabajando Y así reaccionaba también el defensa central en sus historias de Instagram Ponía bip bip Así es que mi gente en esta ocasión Eric Zabaleta llega bien, llega sano De momento no se sabe que tenga nada Como en la última convocatoria que llegó herido Y esto también significa que el futuro de Eric Zabaleta ya está resuelto Y que en los próximos días o en las próximas horas se debe dar a conocer el club en el cual va a estar Eric Zabaleta Para esta temporada que viene vamos a ver cuántos años firma con su nuevo equipo Así es que esa información la van a tener también aquí en el canal Y hay que recordar que Eric Zabaleta a 9 minutos hace un buen tiempo Por lo tanto es posible que juegue los partidos amistosos que tiene nuestra selecta en nuestro país Como les repito contra Racing el día de mañana y contra Destroyer el próximo martes Y como les repito son partidos a puerta cerrada No van a ser transmitidos en ninguna plataforma, en ningún canal Pero el resultado y cómo quedamos yo se los voy a traer aquí en el canal Así es que pendiente suscríbanse que es totalmente gratis Y me alegra mucho saber que Zabaleta ya está de vuelta Y que va a poder estar para estos partidos que se nos vienen Que son muy importantes Todos hemos visto cuando Eric Zabaleta no está en el campo La falta que hace Ya que es uno de los jugadores con mayor experiencia Y sabe dónde ubicarse en la cancha Así es que mi gente si se alegran que Eric Zabaleta está de vuelta con nosotros Te invito a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Dejes tu like y tu comentario Y qué opinas del regreso de Zabaleta a la selección En esta ocasión sano y recuperado de su lesión Ya saben que viva la selecta, el salvador y las pupusas Sobre todo si son las revueltas Nos vemos en un próximo video y vamos que vamos muchachos Yo sigo en la hugoneta Gracias a todos Arriba de la selección